Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la mesa por darme el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros diputados, al auditorio, a todos los presentes. Hoy este Congreso está lleno de energía, de buena vibra, con la presencia de los jóvenes del Sexto Congreso Juvenil. Un gran honor y satisfacción haber tenido esta oportunidad de brindarles unas palabras, una síntesis, una semblanza de lo anterior y de los temas que a mi juicio son de vital importancia en el presente para el futuro de Quintana Roo. Desde el final de la zona libre de Chetumal, hace ya algunos años, esta región entró en una caída de la economía que terminó por configurarse en una crisis real, que al paso de los años se ha agravado y sucesivos gobiernos municipales han evitado el tema y la tensión, así como los gobiernos estatales. Su respuesta ha sido esporádica y siempre incompleta. Faltan opciones para el desarrollo, proyectos de inversión, de infraestructura que sean serios y de largo alcance. Dignificar esta región y en especial la capital del Estado, está sujeta o ha estado sujeta a caprichos trienales y sexenales. Partiendo de la capital y de la enorme riqueza arqueológica que tenemos en esta región, sumada a sus espacios de naturaleza virgen o casi virgen, se puede desarrollar proyectos comunitarios de turismo de bajo impacto, basado en la naturaleza, en la ecología, en el mar, en nuestra bahía, en nuestros ríos, en nuestra ecología y nuestra historia, que moverán realmente a esta región y a todos sus habitantes. La región necesita mayores índices de seguridad. Hoy, como lo han visto y todavía ayer y antier, la delincuencia está presente en esta zona de mucha tranquilidad. Dependemos, es una sociedad que depende emocionalmente de sus posibilidades de tranquilidad, de seguridad, en las carreteras, en las calles, y la violencia creciente lastima profundamente el tejido social de esta zona, basado en tradiciones de confianza, de reuniones familiares y vecinales, de paseos en lugares públicos y de contacto social. La extensa zona rural de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, mantiene una economía de subsistencia, producción mínima necesaria, por falta de apoyo de proyectos de conversión. Se han prometido desde sexenios y trienios anteriores, se han prometido agronegocios por mucho tiempo, pero se ha cumplido en nada. Faltan escuelas en el campo, faltan hospitales, faltan centros de salud comunitaria, faltan buenos caminos, faltan mercados que apoyen la producción y, sobre todo, falta enlazar a los productores de la zona centro-sur con los del norte, con los consumidores del norte, que inexplicablemente se surten de otros estados, menos de nuestras regiones. La juventud profesionista, ahí voy con ustedes, está teniendo que emigrar para encontrar oportunidades de empleo y desarrollo. Son pocos los que encuentran una oportunidad. Los mejores empleos en el gobierno han sido ocupados por personas recién llegadas, que traen, además, a otras personas y desplazan a nuestra gente. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos. Tenemos varios ejemplos. Mientras que la iniciativa privada, porque también la iniciativa privada, se ve desplazada, porque los contratos de obra, manufactura y abasto, se están otorgando a empresas foráneas, provocando la caída de las empresas locales, el despido de trabajadores, la falta de empleo y agravando la crisis. Otompe Blanco, Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, necesitan ser parte de procesos de desarrollo económicos reales, participar en los grandes proyectos, recibir inversiones privilegiadas y establecer un lazo de cooperación y beneficio mutuo con los grandes centros económicos del norte. Es importante recomponer a la sociedad, a la clase política, al trabajo profesional de toda esta región. No se reconocen entre quienes, ahora mismo no se reconocen entre quienes toman decisiones que nos afectan, porque son gente foránea. Esa clase política que tuvimos alguna vez en cada uno de los municipios de esta región, ha venido cayendo en desgracia. Desde el sexenio de Félix González, después con Beto Borges y en la actualidad. Y la tendencia cada vez se va agravando y nos preocupa para el futuro, principalmente para toda la gente y ustedes, los jóvenes, de Chetumal, de Carrillo Puerto, de José María Morelos y de Bacalar. Creo que es muy importante que nuestros funcionarios y nuestras autoridades y representantes populares sepamos quiénes son, que somos buenos entendidos con la gente, porque los debemos de conocer y nos deben de conocer a nosotros también. en quienes podamos confiar y reclamarles, inclusive saber a dónde viven, para ir a tocar la puerta de su casa. Y ese lazo de proximidad, de acercamiento, de paisanaje, se ha perdido casi, puedo decirlo, definitivamente, en esta región y en muchos otros municipios del Estado de Quintana Roo. Por eso los invito a reflexionar sobre estos temas. Ustedes van a debatir, van a proponer, reclamen, reclamen y reclamen lo que a su conciencia consideren que necesita Quintana Roo y necesitan ustedes. Hoy acabamos de aprobar el nombramiento de un Contralor Interno para este Poder Legislativo. Es un egresado de la Universidad de Quintana Roo y me da mucho gusto. Y sobre todo, solo voy a hacer una palabra, creo que es un hombre decente. Y yo los invito a que sean decentes, a que no se traicionen, a que no se vendan, que luchen por sus ideales, por lo que les preocupa, por lo que esperan, ustedes como jóvenes, después, cuando sean padres de familia, como profesionistas, como encargados de la Administración Pública del Estado y de los municipios, en el futuro de Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.